Saludos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy martes 17 de enero de 2023. Iniciamos cantar. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nada he de temer. Señor, si me protege tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas, si vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Qué largo mi camino, qué hondo mi dolor, y un árbol me da sombra y escucho la canción. ¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo el Señor esté con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Y dámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 te quiera Señor, 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 te quiera Señor, 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 Señor,aste al desierto a San Antonio Abad Para que te sirviera como una vida sana Concédenos por su intercesión Que sepamos regalos Sepamos negarnos a nosotros mismos Para amarte a ti siempre sobre todas las cosas Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Victoria Núñez Morán, Antonio Solán, María Mesa, Cristino Núñez, Enrique Villalbazos, Aurelia Alonso, María Morán, Claudia González, Dionisio González, Jovita González, Ophelia Villalbazos, María Baza. Por la salud y bienestar y mayor acercamiento a Dios de Patricia Villalbazos, José Villalbazos, José Senaido Brion, Ana Brion. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final para que se cumpla vuestra esperanza y no seáis indolentes, sino imitar a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo, te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Y así, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento para que por dos cosas inmutables en la que es posible que Dios mienta, recobremos ánimos y fuerzas los que buscamos refugio en él. Aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como anda del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina donde entró como precursor por nosotros. Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón. En compañía de los rectos en la asamblea, grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que la aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo. Rectificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor durará por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya. 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 El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos mientras caminaban iban arrancando espigas. Los pariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Él les dijo, no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vinieron, se vieron faltos y con hambre. Y como entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote aviatar, comió de los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es el Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en la primera lectura de la Carta a los Hebreos, se nos habla de la esperanza que tenemos delante. Es para nosotros como ancla segura y firme. Miren, esto es lo más bello que nos puede pasar a todos nosotros los seres humanos. Y esta lectura del día de hoy de la Carta a los Hebreos, hace ese gran recordero dice a todos y cada uno de nosotros sobre las bendiciones que Dios concede a todos sus hijos. Dice, te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundante. Si Dios cada día nos da la bendición, el solo hecho de que nosotros nos levantemos y podamos ver en la claridad del nuevo día, allí tenemos la bendición más grande del mundo. El solo hecho de que nosotros podamos ver en nuestra familia y que día a día va creciendo, va siendo una persona de bien, una familia unida. Como nos decía el pasado 30 de diciembre, al celebrar la fiesta, la Sagrada Familia, de poder vivir en gozo, en armonía, en paz, en esos valores de vida familiar, entonces vamos a ser la familia más llena de bendición. recuerdo que ese día en el grupo familiar, una de las tías colocaba, feliz día de toda la familia, a lo meque palazos. Y qué bonito que todo el mundo pudiese decir lo mismo. Hoy también nosotros pudiésemos decir lo mismo porque la bendición de Dios y esa multiplicación de Dios se está haciendo vida en nosotros. En el Evangelio. En el Evangelio, ante todo, Jesús da a conocer el respeto que se debe tener primeramente a Dios. El sábado, es decir, el día de hoy, es para poder alabar, bendecir y glorificar a Dios. No es que este día me vaya a dominar, vaya a actuar sobre mí. Soy yo que voy a actuar sobre ese día. Y por eso Él le hace la claridad aquellos que le critican a sus discípulos, están comiendo las espigas, las están bajando, las están cortando. El día sábado que no puede hacerlo. Pero ellos tenían hambre, tenían que saciar el hambre. Entonces Jesús les dice que no se acuerdan el tiempo del sacerdote había tal que entró David y sus hombres al templo y se comieron el pan de la proposición, es decir, el pan de la ofrenda, porque estaban faltos de alimento. Entonces, ¿por qué para unos sí y por qué para otros no? Aquí nos está hablando de la igualdad, de la ecuanimidad que debe haber en la sociedad y ante todo en nosotros como cristianos. que nosotros sepamos que Dios sepa estar en esa presencia de Dios Padre y que esa presencia de Dios Padre sea la que nos ayude a nosotros a salir victorios, triunfantes en el Señor. Que nosotros le podamos decir al Señor aquí estoy para hacer tu santa voluntad. Presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos y a cada una de ellas San Antonio Abad intercede por nosotros. Por la iglesia perseguida en los países donde no hay libertad religiosa para que la certeza de la presencia del Señor Jesús en los miembros sufrientes de su cuerpo la guarde y la fortalezca para que animada por la fuerza de la fe y de la esperanza de siempre en testimonio de la verdad del Evangelio oremos. San Antonio Abad intercede por nosotros. Oh luz indestructible que vienes a iluminar nuestras tinieblas despierta nuestra fe aletargada para que al despertar en el camino de la fe podamos seguirte cada día más a ti y oremos. San Antonio Abad intercede por nosotros. Haz que andemos con seguridad durante todo el día para que guiados por el resplandor de tu claridad de tu santo espíritu podamos siempre seguir tus huellas día tras día. Oremos. San Antonio Abad intercede por nosotros. Por los que participamos hoy de esta sagrada Eucaristía para que la palabra que hemos escuchado nos anime y fortalezca en nuestra lucha por dar testimonio de Cristo en un mundo tan complicado y opuesto a los valores del Evangelio oremos. San Antonio Abad intercede por nosotros. enséñanos a tener la verdadera bondad para que seamos en este tiempo más generosos y le sirvamos con amor a los más necesitados y haz que siempre tu palabra nos ilumine a toda la humanidad. Oremos. San Antonio Abad intercede por nosotros. ven a crear la nueva tierra que anhelamos en la que habite la justicia y la paz para que a todos aquellos que les estás regalando un año más de vida los bendiga y acompañe hoy, mañana y siempre y los proteja de todo mal. Oremos. San Antonio Abad intercede por nosotros. Por la salud y bienestar de Patricia Villalbazo, José Villalbazo, María Jesús Corea Martínez, enfermos de la familia Hernández Medina, enfermos de la familia de Maura Portillo Carvajal, José Senaido Briones, Ana Briones, Noris Mena, Monseñor Jorge Ibar Castaño Rubio, Nery Damene Estroz, Ana Sofía Belandia Galínez, María Fernanda Belandia Galínez, Hortencia María Velasco, Luz Adela Holman Simón, Lina Marcela Taveras Ortiz, Alfonsina Alzate, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos y les conceda la salud corporal y espiritual que ellos desean para seguir bendiciendo tu santo nombre, oremos. San Antonio Abad, intercede por nosotros. Dios es Señor de vivos y muertos, que resucitaste a Cristo del sepulcro, resucita también a nuestros hermanos y familiares difuntos y a nosotros, danos un lugar junto a ellos en tu gloria, el día que tú nos llames a compartir en la casa del Padre, oremos. San Antonio Abad, intercede por nosotros. San Antonio Abad, intercede por nosotros. San Antonio Abad, intercede por nosotros. mi vida entera, confiaré y no temeré, confiaré y no temeré, contadraré mi corazón a tu amor, mi Dios. Confiaré y no temeré, confiaré y confiaré, confiaré en él, confiaré a ti, Señor. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón, sobre tu altar, te entrego mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas que en la conmemoración de San Antonio Abad, presentamos en tu altar, y concede al pueblo que libre de los lazos de él, que lo atan a la tierra, se sienta siempre rico, poseyéndote a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación, glorificarte, bendecirte, Padre Santo, porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en el medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu Santo Espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y todos los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, Dora la tierra que está llena de ti, Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, bendito es el Señor. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, oh sana, bendito es el Señor. Bendito es tu Santo Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dándote gracias, lo perdió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y comé de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomáis de cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasaba a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo quien se entregó por vosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora en este día el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo Jesucristo, nuestra vida y reconciliación, y proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, has sido glorificado a la vida nueva y has sido glorificado a tu derecho. Dirígete miradas, Padre y Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo quien se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este santo sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu del amor y el Espíritu de tu Hijo. Fuertalécenos con este mismo Espíritu a todos los que hemos recibido, hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestros obispos, Víctor Manuel Ochoa, David Yegar, de César García Gil, los obispos y los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo de tu Evangelio. Acuérdate también, Señor Padre de nuestros hermanos, que durmieron en la paz de Cristo y de todos los demás hermanos, amigos y familiares de tu. Victoria Núñez Mora, Antonio Solana, María Mesa, Cristino Núñez, Enrique Villalbao, Aurelia López, María Mora, Claudia González, Dionisio González, Jovita González, Ophelia Villalbao, María Más, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo con suelo, es el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección, y cuando termine nuestro peregrinar por este mundo, recibenos también a nosotros en tu Santo Rey, donde esperamos gozar todo mundo de la plenitud eterna y tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que él nos enseñó, para dirigirnos al Padre, diciendo todo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Libranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que te damos. Por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesús Cristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles la paz y les dejo, mi paz y les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme en tu palabra concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como signo de paz. Amén. 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 Atiende nuestra esplendaria y danos la paz. Cordero de Dios que quita nuestros pecados, atiende nuestra esplendaria y danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios que quita nuestros pecados, atiende nuestra esplendaria y danos la paz. Cordero de Dios que quita nuestros pecados, atiende nuestra esplendaria y danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichoso nos invitamos a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que su Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venir al menos espiritualmente a mi corazón. Y, como si ya os hubiese recibido, os abrazo y no uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me parte de ti. Amén. Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban agarrando las espigas. Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Él les responde, ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Él, como entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote, abeatar, comió de los panes de la proposición, que sólo están permitidos comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es señor también del sábado. Jesús vino a nosotros para quitar el pecado del mundo y lo hizo entregando su vida en el madero de la cruz. Jesús, después de habernos dado el alimento de la vida eterna, ahora, con un corazón digno de recibirle, acerquémonos a como dar cantando todos juntos al Señor. Si quieres llegar hasta el final, anda, ve y vente todo cuanto tienes, y da el dinero a los pobres, y luego vente conmigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, vivo, Cristo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque tu cuerpo, vivo, Cristo, estoy a punto de adquirir, y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Tú es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Ahí, ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. El justo crecerá como palmera, se alzará como cedro del Líbero, plantado en la casa del Señor en los atrios de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, tú que te entregaste, tú que otorgaste a San Antonio Abad, la gracia de salir vencedor de todas las tentaciones del demonio, concédanos a nosotros que, alimentados con tu sacramento, salgamos siempre de un pante de las acechanzas de nuestros enemigos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. María, la blanca, Panoma. María, la blanca, Panoma. Ya ha venido a América, ya ha venido a América, ya ha venido a América a traer la paz. Ya ha venido a América, ya ha venido a América a traer la paz. Es por eso que los colombianos, es por eso que los colombianos, la llamamos Madre, la llamamos Madre, la llamamos Madre, Madre Celestial. La llamamos Madre, la llamamos Madre, la llamamos Madre, Madre Celestial. Adiós. Intercesión de San Antonio Abad, imploro tu gracia de bendición y sanación, Padre y Santo, para que tú derrame la gracia de tu santo espíritu sobre nuestros hermanos enfermos, y le concedas la paz y la salud corporal y espiritual. A todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te pido, Padre, que los bendigas, que los acompañas, que los proteja y los libres de tomar y peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía, bendicenos y santificanos en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande, bendición. Feliz día.